Bueno, seguimos con la segunda pregunta respecto de contacto cero. ¿Cómo volver a reencontrarme con mi ex después de aplicar el contacto cero? Apliqué el contacto cero, mi ex me buscó. Rodrigo, me pidió de vernos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Sugerencias, consejos. Bueno, si tú has entendido lo que yo he explicado, que el contacto cero no es solamente no hablarle al ex, cortar toda conexión, toda comunicación, para llevarlo a pensar que te puede perder, así reacciona, sino que también es un proceso de transformación interna. Si tú has hecho este proceso donde elevas la vibración, mejoras las emociones, logras una mejor versión de ti mismo, de ti misma, vas a poder aplicar todo lo que has aprendido en este tiempo en ese encuentro con tu ex. Entonces, tú te vas a encontrar qué hacer, qué no hacer. Primero, hay temas de los cuales no se debe hablar. ¿Por qué? Porque el reencuentro, después de tanto tiempo, después de haber pasado una crisis, hace pensar que las cosas todavía no están todos los fuertes que deberían estar. Entonces, hay temas de los cuales no se debería hablar, porque son muy conflictivos. O sea, no digo que uno diga para sí mismo, ¿no? Entonces, no voy a hablar del pasado, no vamos a hablar nunca más de los errores cometidos, no vamos a hablar de por qué me abandonó, o por qué yo fui infiel, o por qué pasó esto, no. Sino que todo tiene un tiempo bajo el sol. Y hay momentos donde no es el mejor momento para hablar de todo eso, sino que hay que dejarlo para adelante. Entonces, hay temas de los cuales no hablar. El pasado, los conflictos, las peleas, los reproches, nada de reproches, absolutamente nada. No sexo, no sexo, yo sé que puede ser una tentación, porque si no se lo pones todo fácil. Tu ex te busca. Antes no te prestaba atención, ahora te busca. Entonces, tú inmediatamente vas a caer en el sexo, ¿no? La vas a pasar bien, fantástico, pero después vos tenés que pensar cómo se puede sentir tu ex. Que tú cambiaste la actitud, le aplicaste contacto cero, tu ex volvió, enseguida tú le dijiste que sí al sexo, entonces se siente complacido, se siente complacida, alimentó su ego, te chequeó, chequeó que vos estás ahí pendiente, que vos estás conectado, que vos inmediatamente le demostrás amor, le decís sí a todo y se aleja. Entonces, sexo no. No hablar del futuro ni de la relación de amor. Y entonces, ¿de qué hablamos, Rodrigo? Solo de cosas positivas que tengan que ver con el momento presente. Se puede hablar de cosas muy simples que den felicidad a la relación. No hacer ninguna pregunta personal. ¿Estuviste en este tiempo con un hombre o con una mujer? No, esa pregunta está fuera de lugar. Si tu pareja con la que tú te encuentras te hace preguntas fuera de lugar, que seguro las va a hacer, tú simplemente contestas que no, o que no es el momento de hablar de eso. Entonces, más le vas a dejar la duda, más le vas a dejar la espina atravesada en la garganta, como decimos los argentinos. La persona va a pensar, ¿por qué no me contestó? Hace 30 días que no me habla. Ahora me contestó. Decidió que nos veamos. Le pregunto si conoció a una mujer en este tiempo. No me dice nada. Me dice que no hablemos de eso, que en otro momento lo hablamos. No me hace ninguna pregunta personal. Por eso, el reencuentro tiene que ser hecho con inteligencia. Sugerencia. Cosas divertidas, positivas del momento. Tú le puedes contar cosas que tengan que ver con los cambios. No expliques nunca mucho los cambios. ¿Saben lo que le sugiero? Antes de encontrarte con tu ex, después del contacto cero, agarre una hoja y un papel y escriba de lo que potencialmente podría usted hablar, de lo que no le conviene hablar, analícelo, piénselo, piénselo. Si no nos preparamos, lo que va a suceder es que como somos muy emocionales los seres humanos, más cuando amamos a alguien nos encontramos y nos vamos a desbordar emocionalmente. Y si la otra persona que vuelve, que la hicimos caer en el contacto cero, ve que nosotros enseguida le decimos todo que sí, que amamos, que queremos tener sexo, que queremos hablar de la relación, se va a alejar, se va a distanciar en el momento. Más vamos a poner presión, más se va a alejar, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a enojar, vamos a terminar peleando. Entonces escriba en un papel qué le conviene hablar, qué no le conviene hablar. Análícelo, piénselo, programe su mente antes de ir. Haga una pequeña meditación antes de encontrarse, entonces su estado mental y energético emocional va a estar mejor. Cuando se reencuentre con su ex, sonría. Sonría todo el tiempo. Entonces esto le va a dar la pauta a su ex que usted cambió. Vaya con una buena ropa. Hable de que está pensando hacer viajes en el futuro. Y tu ex te va a preguntar, ¿viajes a dónde? Mira, todavía no lo tengo definido. No diga nada concreto. Ponga a pensar a su ex. Ponga a pensar a su ex. Yo he sugerido con mucho éxito alguna vez lo siguiente. Entre las cosas que se le debe decir, en algunos casos, no estoy diciendo que se aplique en todos los casos, porque no aplica en todos los casos. Quizás un porcentaje mínimo, pero puede ser muy efectivo. Decirle a tu ex con la que te encuentras que estás pensando mudarte, estás pensando cambiar de estado, si es que estás en Estados Unidos, en México, cambiar de provincia, o irte a vivir al exterior, que te han ofrecido un contrato, un nuevo trabajo, que lo estás pensando. Entonces eso va a inquietar muchísimo a la persona. O sea, háblele de un cambio drástico que usted está pensando hacer en el futuro. En algunos casos da muy buen resultado. Pero no en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde esto que tú digas no va a ser creíble. No te lo va a creer. No te lo va a creer. Pero en los casos que se puede aplicar, yo les puedo asegurar que esto da mucho éxito, porque la persona reacciona, porque la persona está viendo que tú no le hablaste. Tú cambiaste la energía. De pronto ahora estás diciendo que te vas a otro estado. Suponete que tú vives en Florida, te vas a Texas. Que tenés un contrato, que querés una nueva vida, la persona se desespera. Dice esto, yo estoy perdiendo, estoy perdiendo el amor. Entonces, que estos consejos sean de utilidad. De todo corazón se los deseo. Gracias.